El Evangelio de San Mateo 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 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pon cuidado a este bello Evangelio Que nos da una respuesta decisiva sobre la presencia de los cristianos en el mundo Ser cristiano no es estar aparte del mundo Es estar en el mundo pero sin ser del mundo Dice el Concilio Vaticano Que la presencia cristiana en el mundo es afirmativa Busca el bien común, busca la reconciliación, busca la paz, busca la unidad Por eso Jesús es muy claro Pedro No estamos obligados a pagar el tributo Pero anda, saca la moneda y págala Por ti y por mí Es decir, contribuimos Para que Cumplamos Con los deberes cívicos Para que no escandalicemos Para que seamos buenos ciudadanos Para que seamos buenos ciudadanos Mostrando que somos buenos cristianos Un buen cristiano es un buen ciudadano No es un corrupto No es alguien que busca siempre estar ajeno Al cumplimiento de los deberes cívicos y sociales El mejor cristiano Debe ser el mejor ciudadano Ojalá lo vivas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén